En el marco de la coyuntura y de todo lo que está pasando a nivel nacional un poco y a nivel local en términos de ciencia y técnica y también de educación superior, varios y varias becarias y becarios de la universidad y también de trabajadores de ciencia y técnica como investigadores, docentes investigadores y CPA de los institutos de doble dependencia y también de otras instituciones como INTE, INTI, además de CONICET, hemos decidido reunirnos un poco para hacer un pequeño o gran diagnóstico, por ahí no alcanza la mañana, pero de lo que está sucediendo, de todos los comunicados, de lo que se está debatiendo en términos de la ciencia y la tecnología, en términos de la educación superior y la educación pública, entonces poder hacer un diagnóstico de ello, ver cuáles son las problemáticas, sabemos que han pasado varias situaciones de pérdida de empleo de algunos trabajadores y trabajadoras administrativos de CONICET, una baja muy grande al salario y a los estipendios de becas y de sueldos, la suspensión de publicaciones de becas, de ingresos a carrera, de concursos de CPA, entonces dadas todas las problemáticas nos parecía importante venir a hacer un diagnóstico y también proponer cómo vamos a nosotros como trabajadores y trabajadoras de la ciencia y la técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de otros institutos, bueno, cómo íbamos a poder trabajar y qué medidas íbamos a poder llevar adelante para visibilizar primordialmente no solamente las problemáticas, sino también el trabajo que hacemos día a día y bueno, también estar organizados ante esta situación, esta coyuntura que es bastante problemática. En este contexto complejo donde se critica mucho el sistema de ciencia y técnica, donde se pone en duda mucho el valor, bueno, ¿qué cuestiones ustedes piensan como trabajadores de la ciencia y técnica que debemos reforzar, que le deben transmitir a la sociedad? Bueno, primordialmente la ciencia, la técnica, todo tipo de desarrollo científico es soberanía, ¿no? Parece un discurso un poco cliché, pero investigar desde las ciencias exactas lo que tiene que ver lo más conocido, ¿no? Pero investigar curas contra el cáncer, problemáticas como el mal de Chagas, hasta, no sé, estudios desde las ciencias básicas, hasta las ciencias sociales, problematizaciones sociológicas, educativas, comunicacionales, en un mundo en donde todo está digitalizado, es poder dar un desarrollo científico y tecnológico que es pura y exclusivamente de conocimiento argentino, es nuestro, no lo está haciendo nadie, lo estamos haciendo nosotros, que nos recibimos de estas universidades y que decidimos desarrollar la ciencia de nuestro país para nuestro país. Y me parece que en este último tiempo, en términos simbólicos, es como que la ciencia no está muy reconocida, ¿no? Tenemos que estar todo el tiempo y constantemente luchando en qué hacemos, justificando qué hacemos, qué investigamos, por qué investigamos, por qué los institutos son públicos o no son públicos, por qué usamos las universidades o no las usamos. Y solamente queda reducida la discusión en una cuestión económica y práctica y no en lo que realmente significa tener una ciencia, tener una vacuna propia, una cura oncológica, medicina, todo lo que significa para el desarrollo de nuestro país.